Ahí está el guante de oro de Chapman Sin problemas, 53 el out Una recta alta para Para pasar al contrincante Y le canta en el tercero En la zona baja y se molesta J.D. Davis Así termina la parte alta del tercero Expulsado Davis Se tapa con Kansas City Se va al corredor Y llega No, el tiro primero No solamente es Bailey Es Sable también Los jóvenes receptores de San Francisco Que tienen cañones en los brazos Aquí Retina Navarro Que es el primer out Qué clase de disparo Perfecto Ese disparo Del receptor de los gigantes Y la toma Peterson El elevado De Merrifield Que tenía malas intenciones Dos outs La defensa de San Francisco Buen batazo de Espinal Peterson de nuevo Luciéndose Luciéndose Para San Francisco Y este juego sigue 0 a 0 Gracias a él Verde está en la inicial Batazo profundo por parte De Vladimir Guerrero La pelota fuera del parque Los honrones Que no han salido de forma Tan seguida En esta temporada Para el Sluger Sale aquí En un momento importante Para poner a Toronto En ventaja En su estadio Contra San Francisco Trae las dos primeras Carreras del juego Y anotó Porque ya sabe Lo que puede hacer Le corresponderá el turno A Patrick Bailey Y será en el próximo inning Hoy Corrigió Dalton Barsho Que se quedó parado En un principio Pero al final En segunda La línea hacia el jardín central Y se viene Bailey Hacia la goma Y así Descuenta San Francisco Evita el blanqueo Y este es el empate Que está en la inicial Atacando a Jordan Romano 3 y 2 Altísimo el batazo Y corto Bichet Barsho Captura para el último out Victoria sufrida Y cerrada Para los azulejos de Toronto Que se llevan esta serie en casa Ante un equipo duro de vencer Antes de iniciar una serie Contra los medias rojas de Boston Gracias por ver el video